Hola, soy Balt, un artista, fotógrafo suizo, y lo que hago es viajar el mundo y busco a la gente. Lo que me interesa a mí es conocer a la gente, el ser humano, en todas sus dimensiones, sean materiales o espirituales. Señor embajador, señor el chocho, directivos de la Fundación, ingeniero Marcial Armada, profesor Armada, bienvenidos a todos ustedes, bienvenido VAL, bienvenido al director de Ecocultura, todo nuestro equipo, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Global, y todos los que nos han bienvenido son. Estamos aquí en el Museo de las Memorias, dictadura y derechos humanos, y estamos especialmente convocados para una acción en torno a la caperucita roja, le metí a Chaperon Rouge, que evoca demasiadas cosas feas. Y es lo que trato de hacer a través de mi trabajo, a través de mis fotos, es hacer visible el invisible. Gracias. Eso realmente es lo que trato de lograr a través de mi trabajo, es comunicar a la gente que ve mis fotos lo que yo siento en el momento cuando las saco. Muy buenos días a todas y a todos. Señoras y señores, mi esposa y yo nos sentimos muy contraratos de estar asociados a la ceremonia del día de hoy. Estamos también conmovidos de poder conocerlo. En efecto, este museo guarda en sus manos una página de la historia del Paraguay y de la vida de sus inapitantes. Y esta página perturbadora nos oprime la garganta cuando entramos ahí. El aire que se respira a las paredes y los objetos expuestos imponen inmediatamente la realidad de las duras pruebas que se han infligido y sostenido aquí y estos últimos acompañan a todo visitante durante su recorrido. Este museo es un lugar de memoria. Tiene como objetivo mantener el recuerdo. Él sostiene el deber moral que tiene el Estado de salvaguardar el recuerdo de los sufrimientos que tuvo como víctima a una parte de su población durante el periodo de la dictadura. Llegó la Caperucita Roja en el Museo de las Memorias. Estaba ahí, estaba mirando a la gente, escuchando los comentarios. Y había mucha gente ahí y se decía, Dios mío, yo me acuerdo cuando ese coche pasaba y yo era niño, tenía que esconderme o irme corriendo. Y mi madre siempre me decía, si ves ese coche, ese coche rojo, rojo del diablo, tienes que irte porque te van a tomar. En efecto, llamando a un debate de sus propias obras, los artistas promueven indirectamente el debate sobre el objeto de esos últimos. Bart nos diera en algunas secundas en qué perspectivas se encontró y cómo desearía que interpretemos su creación. Por mi parte, estuve impresionado por el simbolismo de su fotografía, su originalidad y la fuerza que ella emana. Me inspiró para sacar una foto llamada Le Petit Chapeuron Rouge en francés, entonces la Caperucita Roja y como ofrenda al pueblo paraguayo tuve el gran honor de dar esta fotografía al Museo de las Memorias. Entonces hicimos visible lo invisible y lo que nos duele a nosotros es que la biología se puso al servicio del mal. Un vehículo, un vehículo de este tipo hubiera sido útil a la gente, a su familia, salir de locaciones y a la recuerda con él. Pero eso se usó como primer paso de la etapa de la producción. Caperucita Roja era el lobo feroz cuando yo les hecha de lobo, quieren, de lobo, de vallepen, de calle, de esa, la gente, o dispara, o mobo, camisa, lo mo. Entonces esta es la memoria negra de ese gobierno que decía de paz y progreso. Y esta caperucita había seis, dos del ejército de color verde y cuatro rojos de la policía. Había preparado un discurso, una explicación académica de la foto, pero después algo ocurrió. Ayer en los periódicos salió la noticia de este evento y entonces pude ir en surf, se dice, en las páginas y mirar un poco los comentarios escritos por la gente bajo el artículo. ¡Wow! ¡Qué odio! ¡Cuánto odio! leí hoy en este país sin ley no sólo hace falta las caperucitas rojas sino también el lobo feroz. ¡Wow! ¿Qué le podemos contestar a este señor? Podríamos contestarle que no estamos en un cuento de aras y que en la vida real una caperucita roja se llama un crimen de lesa humanidad. Le podríamos contestar que los lobos feroces hoy tienen un lugar para quedarse en cárceles. Pero también le podríamos contestar ¡Che! ¡Qué poca fe en el ser humano! ¡Qué poca fe en el ser humano! ¿Sea que necesitamos un lobo feroz para tener paz en las calles? Porque generalmente esta opción incluye miles de muertos y una sociedad traumada. Eso sabemos porque ocurrió en muchos países del mundo. Para mí que con un poco de empatía podemos resolver mi hecho. si empezamos a curar las raíces de un problema en lugar de castigar sus hojas podemos hacer un paso hasta una sociedad basada en la luz y no en el respecto del miedo. Hace diez días yo soy parte indígena de Estados Unidos del pueblo Pawnee entonces hace diez días yo pasé tiempo ahí con mis hermanos Pawnee en Estados Unidos y ellos me contaban que antes en su sociedad no tenían dinero entonces no tenían bancos y no tenían pobres. La comunidad se aseguraba que cada individuo tenía lo que necesitaba así no tenían ladrones y no tenían necesidad para policía. Cada persona participaba en la vida social como podía y cada persona era aceptada para lo que era era respetada amada protegida y útil. Entonces la solución del lobo feroz es demasiado fácil. Controlamos a la gente no pueden pensar los que piensan los ponemos en la cárcel o los matamos. opción uno conocemos eso. Pero crear una sociedad donde cada uno se siente respetado amado protegido y útil eso me parece ser un desafío a la altura de nuestra condición humana. Con la memoria este niño ahí puede aprender los errores y los horrores de no repetir. Pero creciendo en una sociedad donde no existe el miedo de ser distinto sino la motivación de ser lo mejor que puede ser porque se siente respetado amado protegido y útil no hay límites a lo que puede lograr. Podría hacer una explicación académica de esta foto pero para mí lo que acabo de decir es lo que representa esta foto. Gracias. Gracias. Esto creó un norteamericano Robert K. Thierry en el año 56 para que toda la gente pueda ver y para contribuir a la memoria del Paraguay y la memoria de este capítulo muy asombroso de la historia del Paraguay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!